A pesar de que la fiscal Diana Salazar sacó trapos sucios en el caso metástasis, la cosa es que el juicio político va adelante y yo no creo que solamente con este caso sea suficiente para evitar el juicio político. Algunas personas ya están preocupadas, como es el caso de Lucio Gutiérrez, entre otros personajes de nuestro querido Ecuador. Quiero ponerles qué es lo que dijo Lucio Gutiérrez acerca del juicio político porque se aproxima amigos. Pero antes me gustaría que usted se suscriba al canal, que me siga en la página, que deje su me gusta en este momento y también su opinión en la caja de comentarios. Escuchemos a Lucio Gutiérrez. Como patriota y cumpliendo el mandato popular ante la tragedia nacional destapada con el caso metástasis, en el cual se evidenció de cuerpo entero la narcopolítica, narco justicia, narco corrupción, la penetración en las fuerzas del orden con narco generales y elementos policiales de otros rangos, además de la detención del doctor Wilman Terán, presidente del consejo de la judicatura y otros magistrados de justicia por el delito tipificado como delincuencia organizada, la asamblea nacional no debe dejar la más mínima sospecha de complicidad con el narco estado, razón por la cual no puede obstaculizar, obstruir ni dificultar la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado. Sabiendo que una de las funciones de la Asamblea Nacional es fiscalizar, nosotros como asambleístas no solo debemos felicitar, sino también apoyar la tarea de investigación de todas las asistencias del Estado. Por lo cual solicito al presidente de la Asamblea, poner en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, como segundo punto del orden del día, el archivo del juicio político planteado en contra de la señora Fiscal General del Estado, doctora Diana Salazar, para que pueda ejercer sus funciones sin ningún tipo de presión. Este pedido lo vamos a entregar este día, lunes 18 de diciembre, en la Asamblea Nacional. Y en este tema relacionado, que es el que voy a hablar a continuación, Fernando Villavicencio quedó desenmascarado por la propia Fiscal Diana Salazar. Ya lo sabían, pero siempre le cubrieron las espaldas a Villavicencio. Por eso es que Zurita decía, que no revisen el celular de Villavicencio porque se puede dañar su reputación. Escuchemos, ¿qué fue lo que se dijo de Villavicencio en el caso Metástasis? Conversación entre el procesado y Norero. Y si se cae Villavicencio, tiramos también la mitad abajo. Página 165, 31 de mayo. El usuario, Angulo Elibe, se puede observar un intercambio de mensajes escritos con, en el que indica de manera textual, Villavicencio hace dos semanas habló mal de F y de J, Junior y Pico. Página 231, mensaje de Elibe, Angulo, en el que indica. Ahora Villavicencio dice que usted le financiaba a Jordán los contratos del IES. Agustín, Agustín, consintió mañana un desayuno al abogado de Fernando Villavicencio para que baje la mano con nosotros. Sabe que el abogado habló con el asesor de Villavicencio y dijo que le deja sana a usted si le regalan doscientos y ahí no le paramos más bolos. Ahí están diciendo, ya que avisa usted, financió a Daniel Salcedo y todo lo de los hospitales. Mensaje 4 de junio, también Elibe, Angulo, indica que habla con Villavicencio y que espera que le lleve antes de la rueda de prensa. Otro mensaje refiriéndose a Fernando Villavicencio, en el que realiza un intercambio de mensajes a través de la imagen 104-116 referente a un anuncio a través de redes sociales digitales. También Elibe Angulo le dice a Leandro Norero, perdón, Norero le dice a Angulo, ¿dónde se ubica ese villa? Dando respuesta, Angulo es libre, yo lo puedo conseguir ese número personal y efectivamente lo hace. El 16 de junio, indica un anuncio en un medio digital relacionado con las denuncias que realizaba Fernando Villavicencio. Y mira lo que sigue. Ya le tengo igual ubicada casa, carro hasta la amante. Sigue el hilo de la conversación. Consígame direcciones y todo para mandar a los muchachos. Nombre del esposo y la amante. Hagamos eso por A o por B. Otos de señoras. Continúan. Le publiqué la moza Villavicencio y me eliminó. Jaja. Busqué más sobre eso. Y continúan también tratando sobre el tema de Fernando Villavicencio y los seguimientos que él hacía, las publicaciones que hacía relacionadas con el narcotráfico. Ya mi estimado de una, yo le ubico Casa Rosada. Alguien va a vender caramelos que lo vea. Eso hay un parque y es súper abierto. Aunque sería bueno ponerle cola en Quito y ver cuánto baja con todo. Y así sería planificado. Entre otra cuestión, siempre en este caso, también se habló del periodista Gerardo Delgado. Un hecho terrible que ustedes recordarán. Esto fue lo que se dijo. De la materialización de la información contenida en el equipo 1, específicamente de la comunicación de mensajería Trima, chat 124, se puede analizar lo siguiente. Páginas 669. Mensaje de fecha 16 de junio, donde el usuario, Eli B. Angulo y Leandro Norero, se envían fotografías en las que se observa un periodista que lo identifican como Patricio Anchundia. Debido a que él tendría un video que comprometería al perfil Larry. Y por ese motivo, desearía atentar contra su vida. Y ya va a ver qué es lo que pasó. Asimismo, adjunta la imagen, donde se observa un vehículo Kia Sportage R, color gris, y un inmueble de color blanco de hormigón armado, y cerramiento color metálico, color negro, y donde se observa un vehículo Chevrolet Captiva, color blanco sin placas. En la que se observa el contacto Patricio AZ, un número celular, en la que se muestra una fotografía de perfil de Facebook de Patricio Anchundia, de fecha 27 de octubre de 2021. Otro seguimiento. Asimismo, adjunta la dirección en Manta 2000, que sería de una urbanización frente a la casa de alias Calvo, al lago de Manta Beach, que se observa en la fotografía, donde funcionaría en las oficinas del periodista. Pero, ¿qué pasó? Asesinan, equivocadamente, al ciudadano Gerardo Delgado Olmero, periodista de Olamán. De la materialización de la información contenida en el equipo 01, específicamente de la comunicación de mensajería Trima Chat 124, se puede analizar lo siguiente. Páginas 3336, fecha 8 de agosto del 2022, donde el usuario, el Ibeangulo, consulta a Leandro Norero, si le podría ayudar con un secuestro a un periodista Gerardo Delgado, que pertenecería a la página Olamán, para lo cual le remite las fotografías en la que viste una chompa color azul. Tanta información que la fiscal sabía y nunca hizo nada. Ahora, como siente la presión del juicio político, finalmente entrega al Ecuador esta información. Amigos, nos vemos en un siguiente video. Amigos, nos vemos en el próximo video.